Invitamos a Luisa Arbeláez para que nos cuente cuál es la Agenda Cultural de la Semana. Les doy la bienvenida a la Agenda Cultural de Sonson TV Noticias, esta semana grabando desde la Biblioteca Benigno A. Gutiérrez, ubicada en nuestra Casa de la Cultura, un espacio que está esperando por ti para lectura, escritura y muchos otros servicios. Esta semana les tengo bastante oferta cultural para que te animes, tenemos cine, cierre del mes de los museos, oferta para los estudiantes de la Universidad de Antioquia y mucho más. Como parte de las actividades realizadas con motivo del mes de los museos, queremos invitarte a que nos acompañes el próximo 26 de mayo en el Museo Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arán. Allí se hará la apertura de la Cuarta Muestra Colectiva de la Escuela de Artes Plásticas de Sonson. Se realizará un preámbulo con el taller creativo del artista Juliano Campo, que viene desde Medellín y quien estará impartiendo clases a las 4 de la tarde en el Salón de la Escuela de Artes Plásticas, ubicado en el segundo piso del Teatro Itaré. A las 6 de la tarde será la apertura de una exposición de obras pictóricas, dibujos y fotografías de los diferentes procesos que se han adelantado en los últimos meses en la escuela. ¡Te esperamos! Esta es una oferta para los estudiantes UDA Sede Sonson. ¿Te gustan las clases musicalizadas con énfasis en Cardiobox y Fit Combat? Te contamos que la Universidad de Antioquia Sede Sonson está buscando estudiantes que quieran representar a Sonson en la ciudad de Medellín en esta modalidad. La convocatoria se realizará el 27 de mayo a las 3 de la tarde en la sede y cuenta con un profesor experto en clases musicalizadas quien dará orientación práctica para competir. Más información en la sede de la UDA Sonson y en sus páginas. Acompáñanos en el Museo Pablo Jaramillo para que cerremos la celebración del Mes de los Museos. Tendremos un performance a través del barro acompañado de música, danza y teatro. Una oportunidad para ir más allá de la exposición permanente y nos tomaremos este espacio como un escenario para la representación de otras artes. Nos vemos el próximo 27 de mayo en el Museo Pablo Jaramillo ubicado en la Ciudadela, el lago. La cita es a las 7 de la noche. Cerramos el ciclo de clásicos del cine con broche de oro. Cine Sound Club trae para ti Cinema Paradiso, una película italiana que nos cuenta una historia desde el mismo escenario de proyección, el cinema. Salvatore es un niño que vive en un pueblo pequeño italiano donde el único pasatiempo es ir a cine. Encantado por las imágenes en movimiento, él cree ciegamente que el cine es magia. A partir de allí nace una historia, esa historia de amor por el cine. La proyección será el próximo miércoles 25 de mayo en la Sala de Cine Aurora, de la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango. La proyección de la peli inicia a las 7 de la noche. En cine, nos vemos. Recibir un estímulo a través de la dirección de cultura que premia su talento, que premia su esfuerzo. Yo los invito a quedarse conectados con más Sonson TV Noticias. Yo me despido y nos vemos nuevamente en 8 días. ¡Chao!